El régimen cubano busca reactivar la ley contra la vagancia. La legislación contra la vagancia fue impuesta por el dictador Fidel Castro e incluía penas de cárcel para las personas que se negaban al trabajo o a estudiar y que fue abolida en 1979. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones. En los comentarios comenzamos. En el contexto de la crisis migratoria sin precedentes, que ha desangrado la fuerza laboral y de un aumento de los delitos e ilegalidades en el país, el régimen cubano busca rescatar la llamada ley contra la vagancia, una medida impuesta por el dictador Fidel Castro en 1971 y que incluía penas de cárcel para las personas que se negaban a trabajar o estudiar. La titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, advirtió que esa cartera inició como parte de las medidas para el enfrentamiento del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, un estudio sobre las personas que no estudian ni trabajan estando en condiciones de hacerlo. Al respecto, aclaró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social analizará las causas de estas vagancias y propondrá las medidas pertinentes. Al final de la publicación en Twitter, la ministra amenazó con que tales medidas nunca serán asistencialistas. Las declaraciones de Feito Cabrera surgieron después de que el primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunciara varias medidas contra los crecientes delitos en la isla e identificara como los más frecuentes la especulación, el acaparamiento, la receptación y la actividad económica ilícita. También mencionó delitos contra el patrimonio como hurto y robos con fuerza, delitos relacionados con el ganado, afectaciones tenadas, almacenes y bodegas del país y la sustracción de ciclomotores eléctricos o motorinas y teléfonos celulares. Estos han proliferado en una realidad marcada por el desabastecimiento de mercancías, la crisis energética y los elevados niveles de inflación, admitió el funcionario en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre el Plan de Economía para 2023. En la década de los 70s, la ley contra la vagancia fue una disposición por la cual miles de personas que no trabajaban con el Estado fueron castigadas u obligadas a realizar labores manuales y estudiar en horario nocturno. La legislación abolida en 1979, cuando se incorporó el Estatuto del Desempleo como estado peligroso al Código Penal Cubano. El régimen ha usado el Estatuto de Peligrosidad para amenazar a varios sectores de la sociedad que son incómodos con los periodistas independientes. Un caso fue la amenaza contra el periodista de Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca, en 2020. Recientemente, el gobernante cubano señaló, aquí hay personas que viviendo en la ilegalidad ganan más dinero que los que aportan a la sociedad los llamó pillos, vagos y corruptos en Cuba. A juicio del mandatario, los serios problemas de robos e ilegalidades que hay en Cuba se deben en buena medida a que las autoridades no han actuado desde las instituciones, desde el poder que tiene el sistema político cubano. El régimen también ha señalado el impacto de la crisis migratoria en la productividad de la isla, donde gran parte de la población económica activa se ha ido, huyendo de la grave crisis sistemática que evidencia en los prolongados apagones, permanente escasez de alimentos y productos básicos y la acelerada inflación. Díaz-Canel reconoció al respecto en la misma sesión del parlamento que hay una falta de alimentos grave en Cuba. «Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos, vamos a aprobar una ley de fomento ganadero y no hay ganado, y tenemos una ley de pesca y no hay pescado», admitió el títere castrista, con lo que puso en evidencia uno de los problemas cardinales de la economía del país, su ineficiencia del sistema de producción. Ante el anuncio de la ministra, varios cubanos se preguntaron si la ley contra la vagancia comenzaría a aplicarse a los hijos de los dirigentes del país. Otro cuestionó el ineficiente sistema salarial cubano, «No se van a analizar si por medio del trabajo no puedes satisfacer tus necesidades básicas, ¿para qué trabajar si tus padres trabajaron 40 años y no tienes ni dónde dormir? ¿Para qué estudiar si un profesional con un salario no puede ni siquiera vestirse o comprar un teléfono?» Las autoridades cubanas no mencionan que la crisis que atraviesa al país y el aumento de la corrupción se debe en gran medida a la adopción de políticas económicas como la tarea de ordenamiento, que disparó la inflación en más de un 700% y empobreció aún más a los cubanos en un corto periodo de tiempo. Una de las principales críticas que recibe el gobierno es que estas acciones contra la corrupción pocas veces tienen un impacto en la cúpula política del país y se castiga al que venda alimentos y productos de primera necesidad que son impagables en las tiendas estatales. Siguiendo con las noticias, ahora Liz Cuesta también es doctora en ciencias. Liz Cuesta Peraza, primera dama de Cuba, discutió el día viernes su tesis doctoral, dedicada a hacer un análisis de su propio trabajo frente a la agencia Paradiso del Ministerio de Cultura, Nincult. Así lo hizo saber Miguel Díaz Canel en su perfil de Twitter, donde compartió una foto de la presentación de su pareja acompañada por el texto. Hoy, ella, Liz Cuesta, defendió su tesis doctoral, modelo pedagógico para la exportación de servicios académicos en la agencia Paradiso. Hoy la sentí más cerca que siempre, todo nos une, también la pasión por la ciencia. Díaz Canel, que se doctoró en ciencias el año pasado, ha enfatizado en la necesidad de aplicar la investigación al desarrollo de Cuba. Si bien su gobierno dedica muy poco del presupuesto anual en esa rama, su tesis se tituló Sistema de Gestión de Gobierno Basado en la Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible en Cuba. Asimismo, el gobernante funge como tutor de la tesis doctoral de Alejandro Gil, vicepresidente y ministro de Economía y Planificación. Este encara su grado científico por la Universidad de Pinal de Río, con el estudio Metodología para la gestión del Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba. Liz Cuesta, quien se presenta a sí misma en su perfil de Twitter como cubana, abuela, revolucionaria, profesora, coordinadora de eventos y cultura, turismo del Ministerio de Cultura. Es licenciada en Pedagogía en la Especialidad de Español y Literatura y ejerció docencia durante poco tiempo en la Escuela de Economía de Holguín. Luego ocupó cargos en el sectorial de cultura de esa provincia, entre ellos, directora del Centro Provincial del Libro y la Literatura. Tras convertirse en pareja de Díaz-Canel en La Habana, ha estado al frente de la Agencia Paradiso del Ministerio de Cultura, que comercializa cursos, talleres y eventos para extranjeros. En ese tiempo, se ha destacado por organizar eventos culinarios como el de Cuba Sabe, organizado en hoteles de lujo de La Habana en plena pandemia del COVID-19 y el Sanremo Cuba Music Award, que acabó en paso tras el boicot internacional que padeció. Pese a que Díaz-Canel y los voceros oficialistas repudian el título de primera dama, dado que Cuesta Peraza ejerce una labor profesional, los cubanos no entienden cómo a pesar de ello saca tiempo para acompañar al gobernante en todos sus viajes sin conocer qué funciones juegan ellos. Varios seguidores de Díaz-Canel en redes sociales, saludaron a Cuesta, quien no ha hecho referencia en su propio perfil al tema. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.